Juanma y yo que soy Victoria y vamos a hacer la sesión de hoy que son dos juegos en cada uno vamos a ver bueno, va a haber dos equipos, azul y robo así que voy enumerando primero coger los petos, el azul y este el robo, tiburones y naranjitos, ¿vale? y luego os digo la arenga ¿vale? 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1 ¿Alguien va de azul? Yo si quiere me voy al rojo. Yo voy a ir al azul. ¡Mira! ¡Vicky! 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 ¡Venga, corremos! ¿Estamos todos ya? ¡Venga, corremos! ¿Estamos todos ya? ¿Ya está? ¡Vale! Este es el marcador, ¿vale? Aquí vamos a estar apuntando Tomás y yo las puntuaciones de cada equipo y luego lo decimos al final. Mi juego se llama Una Diana Particular. ¿En qué consiste? Pues tenemos cuatro implementos con los que vamos a trabajar, que son el bifis, una pelota de tenis, un balón de rugby y de dieta. En función del implemento que empleemos, pues vamos a tener una regla u otra. Las reglas generales para todos los implementos son las mismas. Antes de efectuar el lanzamiento que vamos a pasar, al campo al que vamos a avanzar. Si se cae el cemento al suelo, pasa el tipo contrario, excepto si se interesa. ¿Vale? No se le puede golpear con el pie, excepto en uno de ellos, ya lo diréis. Y ya está. La regla del frisbee. La regla del frisbee. La regla del frisbee. La regla del frisbee, la vamos pasando, pero en el momento de interceptarlo, se tiene que coger en el aire. ¿Vale? Y ahora, cuando tú lo recibas, no te puede mover. Tú lo puedes tributar. Y no lo puedes obtener más de tres segundos. Entre tres y cinco, vamos a dejarlo. ¿Vale? Y ya está. Pues colocarse en las porterías, voy a dejar el frisbee en el centro y cuando diga ya, comienza el juego. Y ya está. ¡Poletro! ¡No! ¡No! ¡Escar! ¿Preparado? ¡Mitado! ¡No! ¡Poletro! ¡Escar! ¡Mitado! ¡Alten! ¡Ochement! ¡Aquí va! ¡Paseamos para arriba! ¡Se ha caído! ¡Bien! 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 ¡Arma! ¡Bien! 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 ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ab déj religion! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vitoria! ¿Dispensas va a coger el fripi? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy aеть! Mérigo, ahora empezamos a trabajar Vamos El móvil. 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 El móvil.